Sí, en realidad nosotros ayer por la mañana nos presentamos en el municipio y pedimos una entrevista con el presidente del Consejo Deliberante, Carlos Paledicini, quien nos recibió muy bien, y a él le hicimos entrega de un pedido. En ese pedido, tanto a los integrantes de la colectiva como del colectivo Sorora, pedimos la adhesión del Honorable Consejo Deliberante a la ley nacional, Ley Micaela, que es esta ley de capacitación obligatoria en género y en violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la fusión pública. Marta, de ser sancionada esta ley, ¿cómo funcionaría? Para explicarle un poco a la gente de qué se trata, ¿recuerda lo que es la ley Micaela? Sí, bueno, recordemos que la ley Micaela surge a partir del femicidio de Micaela García, femicidio que ocurre porque quien la asesina, Sebastián Barber en ese momento, había tenido una condena por violencia de género, y un fiscal y un juez desoyendo algunas recomendaciones de un cuerpo legal, le da ciertas salidas transitorias. En esas periodas de salidas comete el femicidio. A partir de ahí, su papá, su mamá, comienzan una incansable lucha, no solamente en el pedido de justicia por el asesinato de su hija, sino, bueno, buscan la manera de prevenir, erradicar, evitar. Y a partir de ahí se constituye, ellos arman un proyecto de ley, un proyecto de ley muy sencillo, que pasa a que se convierte en una ley nacional y pasa a tener el nombre o el título de la ley Micaela. Esta ley, digo que es muy sencilla, porque en realidad lo que hace es capacita a los funcionarios del poder ejecutivo, legislativo y judicial de todo el territorio nacional en las cuestiones de género. Digamos, desde las cuestiones conceptuales de género, el tratamiento y el abordaje de las cuestiones de género, porque el objetivo, el espíritu de la ley, es obviamente erradicar la violencia de género y hacia las disidencias. Entonces, no solamente que te da toda la formación, el Ministerio hoy de la Mujer, de Género y Diversidad, es, bueno, el ente que envía todo lo que es la formación y la capacitación, también hay un órgano que lo controla para que se cumpla realmente, ejecute la formación, y hay hasta ciertas penalidades para quien no lo cumple, ¿no? Una ley muy sencilla es una ley que sensibiliza que realmente, en el contexto en el que nosotros vivimos, en donde tenemos un femicidio cada 29 horas, adherir a esta ley es realmente tomar las cuestiones de género como una cuestión política pública, ¿verdad? Y eso es creo lo que nosotros, desde la colectiva y el colectivo Sorola, les fuimos a plantear al Consejo Deliberante, ¿no? Que se tomen las cuestiones de género en la agenda política, en la agenda pública, que recordemos, Roque, que esta ley tiene ya varios años, y en Maquena aún no se había tratado. De hecho, nosotros desde la colectiva y el colectivo Sorola tenemos algo más de tres añitos como organizaciones feministas en Maquena, y surgimos y nos creamos por necesidades de esto, de pedidos de la ampliación de derechos y la ejecución de derechos. Marta, ¿qué crees que puede llegar a pasar? Bueno, recién ha sido entregado al Senado del Consejo, al Presidente del Consejo, seguramente lo tendrán que evaluar, bueno, se tratará en semanas previas, ¿no? Posteriormente, digamos, ¿qué crees que puede llegar a pasar? En el momento que Carlos lo recibe, para la vicina lo recibe, como te decía, nos recibió muy bien él, bueno, lo primero que nos comunicó fue que le iba a poner, obviamente, la información, lo iba a compartir con los integrantes de su bloque, y una vez que esto, bueno, se comentara, iba a ser tema de fecha de agenda para el tratamiento. Sabemos que anoche, el lunes, el Consejo obsesionó, que obviamente nuestro pedido fue leído y se resolvió, bueno, invitamos a la Banca Ciudadana, porque tiene algo más nuestro pedido. Nuestro pedido no es solamente una demanda, sino una demanda y una proposición. Porque nosotros también lo que proponemos es acompañar en esta formación a los miembros del Estado, ya que nosotras como integrantes, todas tenemos formación en las cuestiones de género. Vos recordarás, hace un tiempo atrás que yo fui y tuvimos una entrevista ahí, que amablemente me convocaste ahí en tu espacio, en donde yo te comentaba que había terminado la diplomatura en formación de acompañantes comunitarios contra la violencia de género, que en ese momento había lanzado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba, más las universidades de Córdoba. Fue algo bien profundo, bien intenso, con el carácter de diplomatura. También hemos estado participando del Foro Nacional contra la Violencia de Género. Bueno, estamos anotadas en la Red de Promotores Territoriales contra la Violencia de Género, todas que son acciones desde el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad. Es decir, nosotros venimos haciendo todo un camino de formación, un recorrido de formación, para también ser material humano disponible, capacitado, para colaborar con nuestro municipio y esto, y aportar a esto de erradicar la violencia de género, ¿no? Marta, ¿qué relevamiento tienen ustedes en cuanto a este tema, denuncias, cantidad de denuncias que hay justamente por esto, por la violencia de género aquí en Vicuña Maquena? Nosotros el último relevamiento que teníamos, era el que había hecho pública, quien hoy es la secretaria de Gobierno, que era que en Maquena teníamos una denuncia cada 18 denuncias por día, ¿no? Y hay algo que hay que enfatizar. Quienes tenemos formación sabemos que las mujeres que han sido víctimas de violencia de género recorren algo que se llama la ruta crítica. Es decir, hay periodos de avance y retroceso en esta relación violenta hasta que llega la denuncia. Por ende, sabemos que hay un montón de mujeres que están en ese proceso de ruta crítica y que no han llegado a la denuncia, Roque. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese número seguramente es mayor. Pero además también hay otro pedido, porque no es solamente la denuncia. ¿Qué pasa si no hay un refugio para la víctima? ¿Hacia dónde va esa víctima que tiene hijos, que hay una cuestión de una violencia económica, que hay una violencia psicológica, que hay unas presiones sociales? En Maquena no tenemos un refugio. Nosotros pedimos también la ejecución de un presupuesto real en políticas de género, la creación de una red institucional de profesionales dedicados al acompañamiento, contención, orientación legal de las víctimas. Es muy difícil salir, Roque, de una situación de violencia de género. Muy difícil. Las mujeres, por lo general, son prejuzgadas de, bueno, mira, si volvió con el agresor. Y en realidad vuelve porque no hay un Estado presente que la contenga, que la acompañe, que la entienda. Entonces, la ley Micalela tiene ese espíritu, un espíritu de acompañamiento, de contención de las víctimas de violencia de género. Marta, te agradezco el contacto y ojalá, bueno, esto sea ley también aquí en Vicuña Maquena y que se comience, como decías vos, a capacitar. Porque a la hora de sancionar, a veces uno sanciona más allá de las leyes que ya hay, pero también es cabal tener un conocimiento de la situación de la mujer, ¿no? Sí, y también el pedido de concientización a la ciudadanía. Nosotros, de hecho, bueno, unas imágenes que hemos publicado en nuestras redes, salimos con el cartelito pidiendo la adhesión a la ley, desde el conocimiento del espíritu de la ley, como la adhesión a la ley muy sencilla de leer, es muy yo así. Entonces, también invitamos, porque ha tenido unas muy buenas reacciones, creo que la sociedad maquenense, cuando decís violencia de género, sabe que no estamos ajenos a eso. Entonces, hemos iniciado una especie de campaña virtual, porque en tiempos de pandemia no podemos reunirnos, en donde, bueno, todas aquellas personas que crean necesaria la adhesión a la ley, que lo crean como algo de urgencia, les invitamos a que se saquen su fotito con el cartel pidiendo la adhesión a la ley Micaela en Vicuña Maquena, que la suban a esas redes como una manera de concientizar y aportar nuestro granito de arena al tema.